Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos un lince europeo Un oso pardo Un alce y un cierdo amnisclero Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la taiga siberiana Vemos si hay un lince Un legendario Vamos a hacer el lance con el solopi Contamos y disparamos Venga perrete, a buscarle Mandamos a nuestro perrete Vamos a elegir un poquito A ver si lo localiza, ya viene por aquí perrete Que la verdad, bueno, es una Una opción nueva que nos han puesto No es de mucha ayuda, pero sí es entretenida Ya vemos que se acerca ya nuestro lince Vamos a ver Que puntuación nos arroja Un diamante 27,70 Pelaje común La verdad es que es un animal precioso Vamos a guardarlo Para nuestra sala de trofeos Bueno, que bonito el animal del lince Como he dicho, vamos a guardarlo Y después premiaremos a nuestro perrete Que lo está haciendo muy bien La verdad es que cuesta acostumbrarse a cazar con él Pero bueno Venga, siéntate un poquito Que te premie Venga, una galletita Muy bien, perrete Que ricas están, eh Campeón Y vamos a ver si Si encontramos algún otro animal Y si no Pues continuamos la caza En la taiga siberiana Llevo un rato persiguiendo a nuestro párludo Lo tenemos ahí sentadito de espaldas Desde luego que es precioso Un legendario Color rubio Cogemos nuestro arco Apuntamos con el telémetro Está muy cerquita Tres metros Y disparamos El animal sale corriendo Y vamos a llamar a perrete Para que lo busque Venga, perrete, busca Vamos Que se nos había tumbado el vago Venga, perrete Sale corriendo Y vamos a A recoger nuestro Nuestro soparlo Desde luego el impacto ha sido precioso Tiene un sangrado masivo Ya vemos Aquí ha caído el animal Lo tenemos en verde Puesto que aquí en la taiga Lo tengo en verde Por favor Con tanto blanco No es fácil distinguir las piezas Vamos a felicitar a perrete Venga, siéntate un poquito Muy bien, perrete Venga Me he equivocado En vez de premiarle Recogemos un diamante 29 puntos Madre mía Que puntuación tiene Yo creo que es la máxima Que tiene este animal Color rubio Es precioso Parece un osito de peluche Vamos a A disecarlo Y ahora si tendremos Que premiera A perrete Que se agude Venga, siéntate un poquito Perrete Ya no chupa Venga Vale, nos equivocamos Otra vez A ver Venga Nos ponemos de pie Venga, si ahora si Ahora la galletita Yo creo que si estamos agachados No podemos interactuar Ni tenemos que estar de pie Muy bien Perrete Vamos a Hacerse otro Venga Una calicia Que lo estás haciendo Muy bien Vaya Vaya Oso pardo Que has encontrado Perrete Que eres un perro Muy bueno Eres magnífico Venga Dame la patita Muy bien Campeón Yo creo que hay que Hay que mimarte Que eres un perro Muy bueno Venga Perrete Venga Sígueme Y vamos a Continuar Tardando Más despatito Que vamos corriendo Venga Ahora sigue andando Está muy bien la cosa Y continuamos Cazando aquí En la caiga siberiana Escuchamos una llamada De lince Una hembra Y continuamos Vemos ahí delante Un Un alce Lo vamos a estar siguiendo Tenía un Peso máximo Cogemos El El 300 Apuntamos Y Disparamos No se mueve Vamos Ahora Ahora sí Ahora sí Y vamos a Mandar a la Perrete Que lo busque Venga Perrete Busca Busca Campeón Busca Venga Rastreadlo bien Vaya Parece que no van Los controles Venga Ahora Ahora sí vas Venga Campeón Si lo tienes A él Vamos Corriendo A recoger Nuestro trofeo Ya lo vemos Ahí A ver Perrete Donde estás Que no te veo Ah sí Ya vas para allá Ya vas para allá Muy bien Perrete Aquí entre los bancos Te distingues Mucho peor En esta reserva No se distingue El perro No ladra Que sí Perrete Que te he escuchado Venga Siéntate un poquito Venga Siéntate un poquito Que te voy a hacer Una foto Que tienes Una cuerna Preciosa Vamos a ver Vamos a ver Que te empuje Un poquito Venga Ahí Está muy bien Para la foto A ver Como te coloco Cogemos La cámara Un poquito Más para atrás Así Una foto Muy bonita Vamos Campeón Que lo estás Haciendo muy bien Venga Una galletica Porque lo has encontrado La primera Y vamos a recoger Nuestro alce Un troll Tenemos un troll Un nivel 5 264 Con 50 Muy cerquita De ser diamante Las cuernas Un poquito Despalejadas Pero un tamaño La verdad Impresionante Así que lo vamos A disecar Aunque es un oro Para mi Es como si fuera Un diamante Y continuamos La caza En la taiga Siberiana A ver si encontramos Algún animal más Ahí delante Vemos a un A un cierva Meclero Un nivel 3 Seguramente Nos arroje Diamante Vamos a hacer El lance Con el arco Apuntamos 24 metritos Y disparamos Vamos a mandar A perrete Venga Perrete Búscalo Lo tienes ahí al lado Sale como una flecha Entre 50 y 70 metros Si salgo Lo encuentra muy bien Después ya Cuando es más distancia Le cuesta un poquito más Al animal Vamos a A premiar A perrete Venga Siéntate un poquito Campeón Muy bien Venga A ver Una galletita Que te gusta Vamos campeón Así que Ahora si Vamos a Recoger Nuestro ciervo Meclero Diamante Un diamante 250 Con 60 La verdad Que es un animal Bonito Distinto Es curioso Son todos Prácticamente iguales Pero lo que aquí Cambia la diferencia Marca la diferencia Es el peso Vamos a A ver si encontramos Algún animal En el horizonte Y si no Pues Lo dejaremos Por hoy Porque 3 diamantes Es una maravilla En una misma reserva La verdad Que estoy muy contento Con la jornada De caza de hoy Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Chima ¡Gracias!